¡Ataque! ¡Aquí es! ¡Aquí es de allá! ¡Aquí es de allá en figura! ¡Aquí es de allá! ¿Se abrió más o no? Chúa, detrás de la sienda hay que pedirle la rajadura que tiene para ver si ya va a caer. ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¿Ya la lleva todavía o no? Es que intenta sacar el bocado. Más abajo no le va a poder cortar. Es que ya está cortada la mitad ya. ¡Sí! Pero más abajo, ahí por donde tiene el pie de peino ya la ha podido llegar más abajo. ¡La tierra! ¡Todo me recuerda! ¡Aca! ¡Y la presa me recuerda a ti! ¡Y la selva me recuerda a ti! ¡Y la selva me recuerda a ti! ¡Y mi casa me recuerda a ti! ¡Todo me recuerda a ti! ¡Todo me recuerda a ti! ¡Y mil dólares que le gusta a comprar también! ¡Todo me recuerda a ti! ¡Que así se va a ir! ¡Aquí lleva rajando la parte que tiene cerrada! ¡Sí, Don Pei! ¡Esta es como raíz que la misma rama echó! ¡No, ya rato le escuché que tronó! ¡Cuando estaba dando con la moto cierra! ¡Es que un viejito está usted ya! ¡Ya tronó ya! ¡Es que hasta a mí estoy llorada señor! ¡Qué barbaridad Don Pei! ¿Vas a creer que yo... ¡Yo rezano! ¡Seguramente! ¡Pásano allá ahí baby! ¡Si apeste ese palo! ¡Vaya no huelieron! ¡No! ¡Todo eso tiembla! ¡No! 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 ¡Yo me tiro una ya! ¡No peipa! ¡Ese es mi la que es tiradera! ¡No! ¡No mueves! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Muchas sacos! ¡No! 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 ¡No llega en la crema de la Rafa! ¡No! ¡Ya 궁 la puerta de esta arte. Si, casualmente... A donde? ¡Bagá porque allá ella es macera! ¡Eras inell Arabias! ¡Ya tapó a la ceiba! ¡No! ¡Bagá! ¡Yeah! ¡No! En力 banal! ¡Windadio! ¡Lile Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dónde ahí ve no la saca y la fuerza no la saca no no se leen como está moviendo una gran hija y este lleva a este nuevo suite 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 pero esa rama de que votar la manera también poco en el quitarla ahorita y después lo hagamos pero ajá pero ajá por qué a un lado ahorita a papayito aproveche garza y después cayendo cayendo vieja si era cueva sacudiendo la tiene fuerza si, tiene fuerza si, tiene fuerza hay una buena inversión jajaja, ahí está esta mierda tiene fuerza y eso que solo le falta otra mierda cabal le da la churca ¿cómo le cae eso? cuando la lleva a mi hijo peña va a dejar poco le va a dar vuelta a la máquina hay una allá le va a hundir la pata le queda vuelta por acá para agarrarla de aquí ve ya descubrí yo mire pues allá le va a dar vuelta la pata la pata Julio! te estás comiendo ahí le va a hundir la pata a ver que te digo de aquí ve Julio 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 de aquí mire tú vas a hacer las cosas perfectas Dios dale quiero ver dale camarón como hay Dios de perfecto así es porque usa imagínese todo lo que crea o sea porque le da la mentalidad al humano para que crea así es lo correcto Dios nos ha dado la mentalidad para crear nosotros los chinos los chinos los chinos de paigalapa paigalapa